Dos zorroquitas Dos zorroquitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen cristalidad Hay que partir Y construir su propio futuro Dos zorroquitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Rompiendo cristalidad Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hay mariposas No se aguante más No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo cristalidad Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro No se aguante más 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 ¡Gracias por ver! 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 I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do, so go easy on me. There ain't no room for things to change, when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I tried, I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me baby, I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do, so go easy on me. I had good intentions in the highest hopes, but I know right now, that probably doesn't even show. Go easy on me baby.